Excelente día compañeros, bienvenidos a Mecánica Automotriz Monterrey Yo soy el licenciado Carlos Vázquez, soy tallerista y me dedico a encender los vehículos en menos de 10 minutos Compañeros, conforme pasa el tiempo, es más económico para nosotros los talleristas y más fácil, más sencillo, reparar los vehículos Los talleristas que sabemos, que conocemos, donde está la sala inmovilizadora Los talleristas que conocemos, el que le llamamos el sistema El sistema, sistema de seguridad, cual es el mundo, que es el vehículo, que controla todo el vehículo Compañeros, eso va a ser para los que, es sencillo para nosotros, para los que no es más complejo Compañeros, por qué, por qué va a ser más sencillo conforme pasa el tiempo Es porque salen interfaces como esta, esta que te estoy presentando Es una interfaz, este, de hotel, una marca muy, muy, muy recomendable Muy, este, muy confiable sobre todo Miren nomás que chulada, que chulada de J2534 Ahorita les voy a explicar lo que es la normatividad J2534 Pero nomás, observen, que chulada de interfaz Y ahorita vamos a platicar de lo que hace Compañeros, lo que hacen las J2534, esta interfaz No es de, 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 de nadie O sea, la información está regada en todo internet De hecho, la misma normatividad exigió la difusión del, de la misma norma Este, muy bien, que es una normatividad compañeros Una normatividad es un conjunto de leyes, de reglamentos Que se expiden para, contraer derechos y obligaciones De ciertos, este, de los que participan dentro de la normatividad En este caso, las armadoras, que es gobierno e industrias Y todo esto para prevenir, este, en este caso Los vehículos, las, este, los contaminantes Los contaminantes, y de ahí nació De hecho, de ahí, de ahí viene lo que es la normatividad Y de ahí viene que se exija la liberación de los software Y la parte física que viene haciendo estas interfaces Que sirven para conectarse con las plataformas Y por ahí bajar calibraciones Actualizaciones sobre todo Por eso es que una actualización, si salen mejoras Pasa, eh, a través de De hecho, son interfaces pass true Que significa a través de Este, se las voy a explicar Ahorita a todos les explico todo esto De hecho, no es un protocolo compañeros Porque en el multipuerto Que es el DLC El conector de diagnóstico No existe como tal Un, un, un Una cavidad que diga Que se los quiero explicar bien bonito Una cavidad que diga Eh, J2534 No lo existe Porque no es un protocolo Ni es un lenguaje de comunicación Ni CAN, eh, CAN tampoco No, no es un lenguaje de, de programación Ni nada CAN, BOS, es un protocolo de comunicación Eh, eh, yo tengo un, eh, grupo de WhatsApp En los que, si quieren ustedes pueden ingresar Son súper, súper económicos Y no se dejen, por favor No se dejen, eh, con estos cursos Estas cosas, eh, vienen en internet gratis Eh, vienen, lo que pueden hacer Estas interfaces, estos BCI Está, eh, en su página oficial De hecho, miren Eh, lo que pueden hacer Aquí está, miren Miren, en fin, todo lo que puede hacer Esta chulada Cryger, BMW Honda GMC Hyundai, Kia Toyota Nissan Volkswagen Todas estas Miren nada más Que chulada Que chulada de interfaz Y el precio Se van a quedar sorprendidos Tienen poco y cabe salir No tendrán ni, 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 ni Tres, ni cinco meses Que salió la interfaz Entonces, es, es, es Eh, como les diré Es obligación de nosotros Este, pasarles esta información A ustedes Que existe esta interfaz Vino a cambiar todo Vino a cambiar todo Porque está Tanto las, eh Las veces Las BCM2 O BCM3 Bueno, esta Esta hace lo mismo Que hace la Tiene CAN CanFD Y tiene el DOIP El, 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 también La, el DOIP Tampoco es un protocol Lo vamos a ver No nos vamos a extender En eso Porque, eh Ya los conozco Entonces, compañeros Todas esas marcas Miren el precio Y aquí lo que, lo que Las marcas que ve Y, eh Miren nada más El precio El precio Aquí está Ok Ese es el precio En que está Aproximadamente Menos Es de diez mil pesos Nueve mil Y, y 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 Y, y, y Lo que significa Que es una de las interfaces Más 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 Este De hecho Ahí Y acá también Se las estoy poniendo Miren Acá lo tengo También lo tengo Acá abajo Miren En las dos partes Lo tengo El link El link Donde la Pueden adquirir Se los pongo En el primer comentario Que tengan Es un Distributor Confiable No tiene nada que ver Conmigo Para nada Compañeros Esta Esta información Es de todos Es muy valiosa Viene a reemplazar Bueno No reemplaza El que la quiera usar La usa Este Pero todo puede ser Recuerden compañeros Las cosas Todo Laves Instalación de módulos Registro O sea Registro de llaves Porque nosotros registramos Laves No programamos llaves Se registra la llave Dentro de un módulo Todo eso lo enseñamos Pero compañeros No viene a reemplazar nada El que es más económico Usarla Entonces Compañeros Muy recomendable La información Por ahí salió alguien Que dice que Que Porque alguien lo dice Después Dice que le robaron El curso Y todo eso No compañeros Esta información Es para todos Y es de todos Este No 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 le roban El curso Decir Saber lo que es La normatividad J2534 No es de nadie De hecho Es libre Cualquiera lo puede decir No es curso de nadie Saber como se usa Y Este Pagar una licencia Perdón Pagar una licencia En la plataforma No es No es cosa Ahora Las características Que debe de cumplir La laptop Con la que usamos Esta Esta Interfaz Este BCI Pues los requisitos Ahí los tienen En la página Ahí mismo Te dice Cuando tú vas a comprar El software Te dice Que requisitos Debe de tener Tu computadora Entonces Compañeros Más que nada El video Era para El curso Más completo Gratuito Se los voy a dar El sábado El sábado En la noche Entonces Esto es para informarles De la interfaz Y de que no se dejen Porque les están vendiendo Esta información De esta interfaz La están vendiendo En quizá ¿Cuántos dólares? Como Cuatrocientos dólares Y les están regalando Un software Que El Nissan Air El Nissan Air Que no se Está casi regalado Compañeros En internet Y lo escribimos Es crack Este Nosotros tenemos Un grupo de WhatsApp Compañeros Económicos Super económico En el cual Se pueden Inscribir Pero Lo más importante Fíjense Que lo más importante Compañeros Yo pienso que No es Simplemente La reprogramación Yo les explico Lo que es Programación La verdadera La verdadera Programación Está bien Conocer esto Lo que son Las plataformas Cada una Aquí vienen Y se las puedo Explicar Cuando gusten O las pueden En nuestros Grupos de WhatsApp Si gusten Inscribirse Es una Cota mínima Compañeros Conocer La La plataforma La interfaz Y el software No es todo No es todo De hecho Es algo Superficial Compañeros De reparar Vehículos Es mentira Que eso Te hace un taller No, no Porque nada más Esto es A veces Cargar una calibración Que eso No se Encontra la falla Esto Esto no te explica Lo que es una función Lo que es una función Lo que no te explica Lo que es Un inmodata No te explica Lo que es Una sincronía No te explica Lo que es La sala inmovilizadora Eso no te lo explica Eso simplemente Le cargas un software Pero porque Le vas a cargar un software De hecho En mis cursos Y en Mis grupos De WhatsApp Les explico Este Que esto es algo Como les diré Pues si Muy superficial Compañeros Porque nada más Vas a cargar El software Nada más Y generalmente Es mentira Que se arreglan Las cosas Cargando una actualización De hecho Tengo añales Con el taller Compañeros Y nunca Nunca Ha pasado eso De que se arregle Una falla Nomás actualizando Eso es casi Casi Yo creo Está como los gérmenes El 99 99.9% Mata Los gérmenes Y siempre queda uno O sea Es muy Pequeño La falla esa De que se repare Con una actualización Eso es mentira Esta nada más Sirve para Cargar calibraciones Cuando los módulos Vienen en estado De factory De armadora No virgenes No es cierto Los módulos Traen Como se van a comunicar Los módulos Si vienen Si no traen Calibración Compañeros Eso es lo que Un servidor les enseña En los grupos De whatsapp Este Ahí estamos Ahí estamos Se han preguntado Donde están todos Ahí estamos Ahí estamos Todos Todavía Gracias por la confianza Que nos dan A mi Un servidor Al ingeniero Miguel Ángel Sandoval Al jefe Romy Jefe David Ahí estamos Para servirles Compañeros Los espero En el grupo De whatsapp Los que quieren Saber La verdadera Programación Y encender Los vehículos En menos De 10 minutos Y programar Pero lo que es Programación Compañeros No lo que es El modo usuario Registrar llaves Es una cosa Registro llaves Fíjate No programamos Laves Registramos una llave Ya está hecho Los casilleros Ya están hecho Ustedes deben de Comprender eso Compañeros Me despido Soy el licenciado Carlos Vázquez Y les dejo Esa recomendación Y no Les están cobrando Lo doble Por decirles Esto Le cobran Lo doble Que vale Este equipo Ánimo Bendiciones Los espero Abajo Está En el primer Comentario Voy a dejar Enlace Donde comprarlo Con el vendedor No tiene Nada que ver Conmigo Es un vendedor Yo recomiendo Mucho La marca Hotel Excelente Muy confiable O compren Donde sea Pero lo importante Es que sepan Que existe Este dispositivo Y que hace Todo Ya se voló La barda Entonces Compañeros Yo soy Mecánica Automotriz Monterrey Y es un gusto Saludarlos Cualquier duda Comuníquese Conmigo Yo respondo En Whatsapp Personalmente Si quieres Hasta con vos Lo respondo Ánimo Compañeros ¿Verdad? Bien